Selecciona un pitufo. Sabía que esto iba a pasar. ¡Apidufar! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sin problema, estoy aquí. Como papá Pitufo sospechaba, Bexy había llevado a Pitufina al cubil de Gargamel. Cuando los Pitufos entraron, encontraron a Pitufina prisionera mientras Bexy preparaba una extraña poción. Los Pitufos rogaron a Bexy que liberase a Pitufina, pero ella se negó. Y les dijo de nuevo que Pitufina era su hermana y que pertenecía a su verdadero padre, Gargamel. Pero los Pitufos son la verdadera familia de Pitufina y estaban decididos a liberarla. Bexy acabó de preparar la poción y puso la botella en el suelo. La poción abrió otro portal, donde apareció su viejo enemigo, Azrael. Bexy cogió a Pitufina y se metió en el portal, pero cuando los Pitufos trataron de seguirlas, Azrael se interpuso amenazadoramente. Los Pitufos vieron que tenían que enfrentarse a las fauces de Azrael para poder continuar. A Pitufar. A Pitufar. ¡Gracias! 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 Parece que has encontrado pitufos. ¡Qué bien tenerlos en casa! Ha aparecido un nuevo portal. La ciudad de Nueva York. No fue fácil, pero los pitufos lograron vencer a Azrael. Papá Pitufo había mirado dentro del portal de Beysi antes de que se cerrase y había visto un lugar familiar, la ciudad de Nueva York. Afortunadamente, los cristales de pituportación les permitieron abrir otro portal para ir allí. Aunque se daban cuenta de que Nueva York no sería un lugar totalmente seguro, los pitufos sabían que allí tenían también muy buenos amigos. El portal llevó a los pitufos a la casa de Grace y Patrick Winslow, su familia humana. Emocionados de verlos otra vez, los pitufos contaron a los Winslow que Pitufina había sido capturada y les preguntaron si sabían dónde estaba Gargamel. Los Winslow, preocupados por su amiga Pitufina, dijeron que ahora Gargamel era un mago mundialmente famoso. Esa noche daba su último espectáculo en Nueva York y luego se iba a París. Sin tiempo que perder, Patrick dio a papá Pitufo la dirección del teatro parisino del espectáculo de Gargamel. Los pitufos se despidieron entonces de los Winslow y pitufaron un nuevo portal para dirigirse a su destino en Nueva York. Selecciona un pitufo. Pitufa buena, has elegido al pitufo correcto. Qué tal? No no es dónde Misturía ha sido capaz de hacer sentido? Mi es el que el petróleo se le daban. Selecciona un poquito y se le daban en el que se le daban. ¡Papí tu far! ¡Suscríbete al canal! 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 Como lo calculé, cien por cien de probabilidades de éxito. No te falta un genio para decírtelo, pero lo haré. No te falta un genio para decírtelo. No te falta un genio para decírtelo. No te falta un genio para decírtelo. No te falta un genio para decírtelo.